los destinos de Litíomex. Se llama Pablo Daniel Tadey, él es hijo del delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal en Sonora, Jorge Tadey. Pero este asunto del cuasinepotismo no es lo que apunta a la incongruencia. El tema es que Andrés resaltó su trayectoria académica, incluyendo un doctorado que está terminando en Harvard, allá de donde andabas tú estudiando este millizos. Una de las mejores universidades del... Exacto, tu maestría de ahí la sacaste en biogenética nuclear, en alguna cosa así me estás contando, sí. Una cosa así, súper loca. Y bueno, es que no había chance, por eso estamos aquí. Es que ¿en qué trabajas? Bueno, es una de las mejores universidades del planeta y de las más caras. ¿Se acuerdan qué estaba diciendo Andrés sobre esas personas que van a estudiar al extranjero? Ya ven que estos, no todos, desde luego, no se puede generalizar, pero hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores y van allá a aprender malas mañas. Malas mañas, hijo. Fíjate nada más. Digo, ya sé. Digo, yo por eso no fui a Harvard, yo no soy mañoso. Un idiota. Bueno, oigan, ojalá Pablo Daniel haya aprendido todo lo bueno, no pura cosa buena. Y bueno, esto fue el especial 10 de diciembre de 2010. Andrés llevaba 10 días como presidente y ya andaba repartiendo trancasos por todos lados. Nada ha cambiado en estos cuatro años. En la próxima hora te contaré las historias que te importan. Y el descaro es absoluto así. Entonces empezamos a hacer esto que algunos llaman el balón volado en la reta de la noticia. Pero con eso te llamamos. Es que te está riendo.